Hay mujeres prendan las velas que la cumbia ya va a empezar Hay mujeres prendan las velas que la cumbia ya va a empezar Ya tienen abiertas las ruedas donde las vamos a bailar Este es el folclor de mi tierra que nunca se puede olvidar La cumbia se baila con velas por parejas y guapirriá La cumbia se baila con velas por parejas y guapirriá ¡Vamos pollos míos! ¡Te muestran tu clase! La cumbia nació en esta tierra Y es orgullo de esta región La cumbia nació en esta tierra Y es orgullo de esta región Ella representa Colombia Y es insignia de este folclor Ella representa Colombia Y es insignia de este folclor Yo orgulloso me siento de ella La llevamos por tradición Yo orgulloso me siento de ella Y la llevamos por tradición La cumbia nació en esta tierra Y es orgulloso me siento de ella 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 Gracias por ver el video.